...octurinas, en estos momentos nuestra reina de cartonización de pantas Silvana Camacho va a realizar la imposición de la banda a Nathalie Alejandra Cobos reina del barrio, San Vicente del Río, periodo 2014-2015 el aplauso también de los presentes, mil gracias y por supuesto también en esta noche muy especial